Netflix ha reportado excelentes números y la acción subió más de 15% lo que podría hacer que el mercado comience a recuperarse un poco más Hola a todos, bienvenidos a nuevo al canal el día de hoy quiero hablar sobre el reporte de ganancias de Netflix de United Airlines y que viene el resto de los días me disculpen que estoy en el carro pero tengo un problemita de internet en mi casa el cual aún no me han solucionado y me toca resolver con este aparatico de internet por ahora pero empecemos con los reportes de ganancias del día de hoy que estuvo bastante bastante movido podemos ver que el mercado el día de hoy cerró en verde son las 4 y 20 de la tarde y vemos que el Dow Jones se encuentra arriba 1.12% el S&P 500 1.14% y el Nasdaq 0.90% otro día de recuperaciones aunque sabemos que aún falta bastante pero es bueno estos tipos de días de recuperaciones y de respiros vemos que el mercado ha subido 3.82% desde el día viernes con un poquito de respiros nada de recuperaciones al completo por ahora lo cual aún no espero y yo espero bastante volatilidad aún con todos estos reportes pero primero que nada empezamos con Netflix que se encuentra arriba en este momento 13.51% llegó a estar arriba un total de 15.54% después de haber reportado sus ganancias bastante bueno ya que recuerden que los últimos reportes de ganancias de Netflix en los últimos dos reportes ha hecho que la acción se desplome y también ha hecho que el mercado o las compañías de tecnología como Apple, como Google, como Facebook e incluso sus competencias como Disney y demás se desplomaran aún más lo que causó aún más caídas en el mercado y hoy ese no es el caso Netflix reportó una ganancia por acción de 3.10 dólares en comparación con los 2.13 dólares que esperaban los analistas un ingreso de 7.930 millones de dólares superando también los analistas que esperaban 7.8 mil y suscriptores en total de 2.41 millones de suscriptores en comparación a una adición de 1.09 millones de suscriptores Netflix pronosticó que agregaría 4.5 millones de suscriptores durante su primer trimestre fiscal que es el siguiente trimestre y dijo que espera ingresos de 7.8 mil millones de dólares en gran parte debido a las presiones cambiadas del extranjero después de un primer semestre desafiante creemos que estamos en el camino para volver a acelerar el crecimiento aunque sabemos que muchas personas han cancelado sus suscripciones últimamente por los altos precios y no tan bueno contenido están comenzando a mejorar ya que están viendo un poco más de crecimiento Netflix agregó más del doble de suscriptores nuevos de lo que se esperaba durante el tercer trimestre revirtiendo los trimestres consecutivos de deserciones y dando una sacudida al gigante de la transmisión mientras trabaja para ejecutar dos cambios estratégicos importantes y esos dos cambios estratégicos importantes son el primero está implementando su primer nivel de contenido con publicidad lo que ayudará a aumentar los ingresos promedio por suscriptor que genera Netflix la semana pasada Netflix dijo que planeaba comenzar a lanzar el nivel próximo mes y que cobrará 6.99 dólares por este plan el cual es el plan más barato que van a tener aunque va a ser proporcionándolo proporcionando publicidad aunque hay muchas otras aplicaciones un poco más baratas como Apple TV Plus como Disney Plus sabemos que no tienen todo el contenido que tiene Netflix pero aún así muchas personas prefieren esas otras compañías el segundo método el cual ellos piensan hacer para mejorar es tomar medidas energéticas contra el uso compartido de contraseñas y hacer que los espectadores que comparten cuentas paguen para hacerlo la compañía ha aprobado diferentes enfoques para que los hogares paguen más por compartir y dijo que planea implementar una política a partir del 2023 Netflix dijo el martes que facilitará a las personas que comparten cuentas de Netflix crear subcuentas o miembros adicionales si desean pagar por familiares o amigos en sus cuentas a principios de esta semana la compañía dijo que los clientes de todo el mundo ahora pueden exportar sus perfiles de visualización a nuevas cuentas lo que puede facilitar la decisión de los que comparten cuentas a obtener su propia cuenta lo cual tengo que decir que es una de las cosas que yo pienso que le afectaron en un principio porque cuando yo comencé a ver Netflix hace muchísimos años ahora hace unos 3-4 años cambié el plan al plan más elevado del más caro que si no me equivoco son 18.99 dólares un poco elevado pero me daba la oportunidad de tener pantallas ilimitadas y obviamente eso lo comparto con mis padres y con mis hermanas aunque no vivamos todos en la misma casa y eso es lo que Netflix quiere evitar ya que obviamente eso les limita a ellos su ingreso porque en vez de mis papás pagar una cuenta yo pagar mi cuenta y mis hermanas pagar sus cuentas pagamos una sola cuenta entonces en vez de pagar 5 pagamos una sola lo que hace que su ingreso se limite y de ahora en adelante yo puedo ver en mi plan que nada más puedo tener hasta 4 o 5 pantallas máximo a la vez utilizando la misma cuenta lo que hace que nos limite a todos utilizar Netflix a la misma vez y ahora quieren implementar unas nuevas reglas o políticas para compartir las cuentas a partir del año que viene lo que podría ser pasar dos cosas o que cancelen sus cuentas o que nuevas personas comiencen a crear nuevas cuentas ya que no van a poder utilizar son dos cosas que pueden pasar por ahora Netflix se encuentra en este momento en 12.75 dólares por acción se encuentra arriba 14.31% tiene una capitalización de mercado de 107 mil millones de dólares y un PE de 20.31 el cual sabemos que a muchos no les gusta Netflix pero tengo que decir que se encuentra a buenos precios se espera un crecimiento del 6% para este año y 7.90% para el año que viene yo no invierto en Netflix yo invierto en la competencia la cual es Disney con Disney Plus y también invierto en Amazon con su Amazon Prime TV y también invierto en Apple que es Apple TV Plus aunque no se enfocan al 100% en streaming como Netflix pero invierto en esas tres compañías que son competencias de Netflix ahora no invierto en Netflix porque cuando solía analizarlo estaba extremadamente caro en mi opinión y ahora que ha bajado tanto es cuando comienza a llamar la atención o incluso si llega a bajar un poco más con un PI por debajo de 20 por otro lado tenemos las acciones de United Airlines la cual subió 8.43% después de reportar ganancias las acciones de United Airlines suben por mayores ganancias y fuerte pronóstico de demanda ellos pronosticaron una ganancia para fin de año y dijo que el apetito de los consumidores por viajar no muestra signos de desaceleración a pesar de las altas tarifas y aunque yo no invierto en esta compañía ni en ninguna de sus competencias ninguna aerolínea invierto en compañías de viajes por decirlo así o de turismo como Airbnb entonces obviamente me gusta saber que el apetito del consumidor por viajar no muestra ninguna desaceleración porque obviamente quiero que Airbnb también siga viendo un buen crecimiento las aerolíneas ahora esperan que el margen operativo ajustado del cuarto trimestre esté por encima de 2019 por primera vez la aerolínea por concede en Chicago registró una ganancia de 942 millones de dólares en el tercer trimestre un 8% menos que hace 3 años y 12.88 mil millones de dólares de ingresos que superó las estimaciones de los analistas y aumentó un 13% en comparación con 2019 es decir antes de la pandemia porque no vale la pena tomar en cuenta el 2020 y el 2021 cuando las aerolíneas sufrieron más que nadie ahora también tenemos que tomar en cuenta que Delta la semana pasada dijo que generó ingresos récords para el tercer trimestre y pronosticó otra ganancia para el cuarto trimestre reportaron una ganancia por acción de 2.81 dólares superando las expectativas de los analistas al igual que en sus ingresos de 12.8 mil millones de dólares las aerolíneas siguen limitadas en cuanto a la cantidad de vuelos que pueden ofrecer ya que la entrega de aerolíneas se retrasa debido a los problemas de cadena de suministro y otros problemas y las aerolíneas se esfuerzan por contratar y capacitar a un nuevo personal en particular a los pilotos ya que recuerden que hubo una gran baja en la demanda una gran caída en la demanda de pilotos durante un tiempo lo que hizo que muchas aerolíneas se vieran afectados y tuvieran que cancelar muchos vuelos porque no tenían pilotos suficientes ahora el suministro limitado de vuelos mantiene altas las tarifas Yurari dijo que los ingresos del tercer trimestre por milla de asiento disponible aumentaron más del 25% con respecto a los tres años anteriores para el trimestre actual espera que la métrica aumente tanto como esa cantidad en comparación con el 2019 ahora Yurari Airlines se encuentra arriba 7% tiene una capitalización de mercado de 12 mil millones de dólares por los momentos y los analistas esperan que tenga un crecimiento del 79% para este año y el 13% para el año que viene pero sabemos la baja que tuvieron el año pasado y por eso se espera un gran crecimiento para este año ahora para el resto de la semana mañana vamos a estar viendo ASML en la mañana y Procter & Gamble antes de que abra el mercado y al cerrar el mercado tenemos a Tesla y a IBM yo estaré intentando montar un video en la mañana con Procter & Gamble y ASML y un video en la tarde de Tesla ahora hablemos de los reportes ya les di una opinión sobre Netflix y sobre lo que esperó esta compañía de la parte de Delta como no invierto en ellos no tengo mucha opinión al respecto aunque me parece que fueron muy buenos números y tiene buenas expectativas que siga creciendo porque como vemos al parecer la industria de viajes es decir aerolíneas cruceros hoteles Airbnb Bookings y demás se está viendo beneficiado por los momentos ya que muchas personas se encuentran viajando y es algo que hemos visto desde finales del 2021 en donde las personas se han visto más libres al momento de viajar ya que hay muchos países que no requieren PCR que no requieren vacunas y demás y eso está beneficiando a estas compañías ahora quiero saber qué opinan ustedes sobre estos reportes de ganancias nuevamente me disculpan hoy que estoy en el carro luego volveré a mi estudio pero por acá te dejo un video recomendado por YouTube y por acá un botón para que te suscribas muchísimas gracias y hasta la próxima